¿Cómo dejaste que te jodas? Si chingada, si era de un chingado. Y tú tenías un impedido casi tan grande como el mío. Y... gracias. Alex Remitz. Pero pues me enamoré. Naromi. Me enamoré de tu hija, ¿no? Y me cargó el payaso. Simplemente lo que siento. Hay gente que... 122. ...a un amor más especial. La hace frutis. A mí no parecía. A mí me hizo infeliz. Y el amor hizo de mí todo lo que quiso. Porque por completo me entregué. Te vi mi corazón y en pedacitos se deshizo. Ya no queda nada más que hacer. Si te contesto ya solo es por compromiso. Tú ya no me vuelves a joder. Te juro que terminaré todo el hechizo. Ya todos quedaron en la guerra. Ya van dos noches sin dormir. Viendo tu fotografía. Aún con la esperanza. De que tú volverías. Pensando. En que tal vez te arrepentirías. De haber tido. Y que tal vez una vez más me mentirías. Pero no. Que va. Ya la cuarta desvelada. No hay señales de que vuelvas. Ni mensajes. Ni llamadas. Preguntándome cuál fue el error que cometí. O realmente no valgo nada. Y por eso te perdí. No puedes entrar a mi vida. Y de la nada marcharte. Quiero que me expliques por qué no puedes quedarte. Te amo demasiado. Incluso con tus fallas. Y si quieres rompe mi corazón. Pero no te vayas. Por lo que pasamos. Me siento destrozado. Te he dado mi mejor versión. Pero no la has valorado. De mi vida te entregué. Muchas cosas muy valiosas. Créeme estuve enamorado. Que te aguante muchas cosas. Te rogué. Te busqué. Y todo por no perderte. Te llamé. Me humillé. Y todo por no perderte. Por todo muchas gracias. Porque me hiciste fuerte. Me dolió verte con otro. Te deseo mucha suerte. Y el amor hizo de mí todo lo que quiso. Porque por completo me entregué. Te di mi corazón y un pedacito se deshizo. Ya no queda nada más que hacer. Si te contesto ya solo es por compromiso. Tú ya no me vuelves a joder. Te juro que terminaré todo el hechizo. Ya todo quedará en el ayer. Después entendí que no era yo el del problema. Se vale llorar por amor pero no. Por quien no vale la pena. Después de muchas fallas. Fue que comprendí. No todo es real ni pasajero. Hay que saber elegir. No volveré donde rogué para poder salir. Fuiste tú quien me perdió. No, no, no te he perdido a ti. Se murió. Se acabó. Si mamita me dolió. Espero que te vaya bien y te ame como lo hice yo. La vida te va a cobrar todas las que tú me hiciste. Las promesas que dijiste pero que nunca cumpliste. Las veces que mentiste. Esos besos que fingiste. Y aquellos te amo que decías pero que no sentiste. Cerraré esta etapa. Y para ser sincero. Será la última vez que entregaré mi amor entero. Tú decidiste irte. Y buscarte alguien nuevo. Tan lejos y tan cerca como diciembre y enero. Caminos muy distintos y distantes a la vez. Esta será la última canción que te dedicaré. Dejé ir para encontrar. Espero y seas feliz. Y esa herida créeme. Pronto será una cicatriz. El amor hizo de mí todo lo que quiso. Porque por completo me entregué. Te di mi corazón y un pedacito se deshizo. Ya no queda nada más que hacer. Si te contesto ya solo es por compromiso. Tú ya no me vuelves a joder. Te juro que terminaré. Todo el hechizo. Ya todo quedará en el ayer.